y tantas y tantas cosas que se han hablado de Resident Evil en las últimas horas que yo debía de recopilar la mayoría y traerlas acá al canal y es que después de las movidas del Nintendo Direct y de todos los juegos que había que revisar y de los videos que habían que hacer pues hasta ahorita me ha quedado tiempo de traerles esta información de pues una de las franquicias más importantes de Capcom y que acá le tenemos mucho cariño y también porque el tiempo acá en mi país ha estado un poco malo porque han habido muchas lluvias pero ahora sí que vamos a hablar de todo lo que ha acontecido acerca tanto de Resident Evil 9 como de los remakes y alguna que otra sorpresa por ahí y que onda amigos bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y debido a las movidas del Nintendo Direct no había podido traer esto de Resident Evil pero por fin hoy se ha dado la oportunidad creo que nos quedamos con muchas ganas de saber más acerca de la franquicia durante los recién pasados eventos de videojuegos como el Summer Game Fest y el State of Play sin embargo en efecto nos quedamos con dichas ganas pero las que no faltaron fueron las declaraciones tanto de Dots Golem como las de este chico insider de nombre Andy que ha agarrado mucha popularidad últimamente debido a que tiene el voto de confianza de Golem y porque también se le ha relacionado a un trabajador de Capcom por lo que todo lo que comente este Andy puede tener un cierto grado de asertividad él ha mencionado el hecho de que en lugar de los remakes del primer Resident Evil y del 5 se harían los de Code Veronica y el Zero y de hecho en esta lista que he recopilado con las opiniones de Andy se menciona algo tanto de Resident Evil 9 como de esos esperados remakes lo que además ha salido en respuesta del mismo Andy ya que asegura de haber sufrido malas interpretaciones en sus mensajes en el pasado y que ahora quiere dejar todo más claro pero bueno iniciemos hablando antes de esta noticia que ya lleva un poco de horas ahí en redes sociales y es que el portal japonés Gematsu descubrió que el primer Resident Evil el de 1996 fue clasificado para PC lo que sugiere que Capcom estaría interesada en traer de vuelta a ese mítico juego que es uno de los pilares fundamentales de Resident Evil que incluyó los elementos más clásicos y por qué actualmente no se puede jugar en estos portales contemporáneos como Steam así que la idea está en el aire y a mí me agrada porque se está discutiendo también la posibilidad de incluir no solo este primer juego sino también sus secuelas el 2 y el 3 para formar así una trilogía se imaginan sería algo genial tenerla para PC y por qué no hasta con texturas y bandas sonoras renovadas no cuesta nada soñar pero rápidamente pasemos a Resident Evil 9 y su tortuoso desarrollo que ya sabemos que ha sufrido de muchas trabas y que acá en el canal ya las hemos mencionado más de una vez sin embargo esta lista de Andy nos dice que el juego en 2016-2017 comenzó siendo multijugador pero que su desarrollo fue reiniciado en 2018 y esa función se descartó a mí esto me sabe como respuesta a la demora del mismo título ya que ha sufrido grandes cambios así como también lo que ya habíamos platicado acá sobre la posibilidad de que Leon Sabroso Kennedy fuese el protagonista principal cosa que me encantaría a pesar de que ya lo veríamos un tanto viejo y que pudiese sufrir algún tipo de final inesperado está también lo de relacionarlo con Jill Valentine otra de las personajes más populares de la franquicia y que en Resident Evil 9 ella funcionaría como el soporte de Leon así como Shiva con Chris en el 5 aunque en contraste con lo anterior el mismo Andy reveló que el año pasado recibió información acerca de la eliminación de Jill en la ecuación debido a lo mejor a que Capcom no quiere relegarla a un segundo plano siendo esta tan importante ojalá esto no llegue a pasar porque jamás nunca hemos tenido a Leon y a Jill juntos en un videojuego si que han aparecido en la película canónica de Death Island pero nuestro sueño es jugar con ellos y que se ayuden mutuamente y con esto regresamos al primer punto de los retrasos porque finalmente el equipo de desarrollo parece haberle dado fin a los problemas y estarían lanzando Resident Evil 9 en los primeros meses del 2025 cosa que no sería tan rara porque otros juegos han aparecido por esas fechas como por ejemplo el remaster de Resident Evil 0 y Resident Evil 7 pero de ser así cuando carajos lo van a anunciar a finales ya de este año o durante un Playstation Showcase no contarían con tanto tiempo para publicitarlo por lo que yo creo que esto si podría ponerse un poco en duda además que por ahí se escuchó de que Capcom estaría esperando por el 30 aniversario de la franquicia que será hasta en 2026 por lo que quizás mejor que lancen antes los remakes para que posteriormente publiquen Resident Evil 9 además ya hablábamos acá sobre lo bueno que sería que Code Veronica sirva como un juego precuela para así entender los acontecimientos del 5 remake en caso de que se decidan a hacerlo porque ya más adelante hablaremos de él pero de esa forma pasemos a la situación de dichos remakes y que es alentadora Andy menciona que el desarrollo de los que van a venir van a contar con mayor presupuesto que los anteriores y que por ende esto mejoraría mucho los aspectos gráficos, defectos de narrativa, etc ya que además no sufrirían de tantos recortes como tuvo el 3 por ejemplo por lo que podemos tener la certeza de que disfrutaríamos de la obra maestra completita también la idea de volver a remakear el primer Resident Evil estuvo en la mente de los responsables sin embargo de momento no será materializado una pena porque no aguanto volver a meterme a la mansión Spencer pero la delegación de Capcom USA tiene la voz del proceso creativo de todos estos proyectos por lo que si ellos no están de acuerdo el camión no avanza y aquí pasamos a Resident Evil 5 Remake que fue con el primero que nos empapamos pero que finalmente no irá ya que la misma Capcom USA considera que podría exponerse a demasiadas críticas debido al tema de racismo que hoy están sonado en redes sociales y si no solo veamos el escándalo que provocó ese editorial de IGN en donde lo acusaban de inmoral porque un tipo blanco masacraba a los de color cosa ridícula porque matar a los habitantes de Kiyuyu si está mal pero a los de Valdelobos de Resident Evil 4 si perfecto todo esto está preocupando a la delegación de Estados Unidos pero a la de Japón le importa una mierda por lo que a ellos les da igual lanzarlo a pesar de lo que puedan comentar así que tocará esperar a ver que deciden hacer con este Remake porque aparentemente también se había propuesto traer de vuelta a Resident Evil 6 con esta nueva reimaginación del Re-Engine pero nadie estuvo interesado en dicha idea ni siquiera sus productores por lo que pasará un rato largo para pensar en esto luego pasamos a lo que decepcionará a más de alguno y es que Resident Evil 3 no recibirá ningún tipo de DLC ya que a pesar de las críticas debido al recorte que tuvo con respecto a la obra original el juego vendió muy bien y Capcom ya lo dio como cerrado mejor, así centran ya su atención en futuros proyectos como el nuevo Code Veronica un juego que ya mucha gente espera con ansia se dice que su equipo responsable ya está trabajando en él desde hace 18 meses es decir desde el año pasado por lo que eso, abonado a lo de que tendrá más presupuesto y casi nada de recortes promete que será un señor juegazo además que Yoshiaki Hirabayashi el productor del Remake de Resident Evil 2 y 4 estaría involucrado en Code Veronica lo que emociona aún más porque ya vimos las tremendas joyas que trajo a la luz de hecho Resident Evil 2 Remake se ha convertido en el juego más vendido de todos con 14 millones de copias una barbaridad Code Veronica sería lanzado entonces luego de Resident Evil 9 lo único malo porque ya no nos aguantamos las ganas de él y que también le habrían cambiado la secuencia de apertura en la que Claire Redfield visita las instalaciones de Umbrella en París en esta reimaginación lo haría junto a un grupo de turistas escabulléndose para obtener información confidencial de la farmacéutica sin embargo queda atrapada y la mandan a la isla Rockford todo esto sería jugable lo que reemplazaría la cinemática del juego original además mencionan otros datos como el que Steve es más simpático Rodrigo el jefe de seguridad tendría un rol más extenso como el que tuvo Luis Cera en el Remake del 4 y que Claire peleará contra Alexia mientras que Chris luchará contra Albert Wesker estos son los cambios que pronostica Andy en Code Veronica pero no dudo de que serán muchos más y de ahí veamos el otro remake programado el de cero que estaría en desarrollo desde 2023 por el equipo M2 y que regresaría a la mecánica del partner zapping que yo ya le expliqué en mi video análisis de este juego y que te recomiendo encarecidamente a que lo veas porque lo reviso a mayor profundidad pero básicamente contaríamos con esa habilidad de ir alternando entre los personajes principales en cualquier momento viviendo la aventura con ambos simultáneamente esto fue innovador pero mucha gente lo vio mal así que esperamos a que lo implementen de la mejor forma en esta ocasión a eso se añade el hecho de que podría contar con un modo cooperativo online como o sea yo controlaré a Billy mientras que otra persona en otro país manejará a Rebecca no sé cómo va a salir todo esto pero bueno amigos esto es todo lo que he traído lo que he recopilado acerca de la mega filtración de Resident Evil 9 por parte de Andy y de Dutch Golem espero yo que algunas cosas se den algunas otras no pero que ojalá que al final tengamos estas reimaginaciones tengamos estos grandes juegazos de Resident Evil como Dios manda y así para poderle sacar el jugo y disfrutarlos de la mejor forma posible así que yo me despido gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte puedes darle like y puedes seguirme a través de las redes sociales nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!